Hay gente que quiere matarme, por ser quien soy el culito les arde Tira de frentes y no es porque eres cobarde Un maricón sin bolas casi son cien Rolas envidiosas vayan a chingar su madre Yo sigo firme como me enseñó mi padre Desde morri yo traigo el hombre en vez de sangre Yo soy la bomba y picamos en enjambre Voy a quitarte lo tuyo para que te mueras de hambre Aquí donde vivo, se sobrevive solo si eres agresivo Si tienes feria o andas con cuernos de chivo Me pongo un pase de la chida, no me privo Ando bien recio, compi, con mi vieja y otra compi Comiéndome unos chapis pa' que me explote la chompi Ya huevo, yo no soy nuevo Sé como el chamuco si te dejaste llevar Tal vez me puedan matar Aquí nadie es inmortal Si me voy con Dios aquí abajo Comiéndome unos chapis pa' que me explote la chompi